Detenido un sospechoso por la desaparición y el asesinato de los tres estudiantes de cine en Jalisco. La captura de un tercer implicado en el triple homicidio se produce después de que los padres rechazaran los resultados de las investigaciones. Esta captura se produjo la madrugada de este jueves a adelantado la prensa mexicana. Aún no se ha revelado la identidad del sospechoso ni se han ofrecido detalles de la participación que tuvo en el asesinato de los estudiantes. Asesinados tres soldados en una emboscada en Guerrero. Hay otros tres militares heridos en un ataque en Coyuca de Catalán, el mismo municipio donde mataron este martes al alcalde con licencia Abel Montúfar. La noticia de la agresión a los militares se produce en menos de 24 horas después de que asesinaran a Abel Montúfar, candidato a diputado local y alcalde con licencia del municipio del sur de México. Un juez del Poder Judicial de Quintana Roo y un agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado fueron detenidos por la Procuraduría General de la República por el probable delito contra la administración de la justicia en perjuicio del periodista Pedro Celestino Canché Herrera. De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Javier N., como juez penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dictó formal prisión contra el periodista sin contar con elementos probatorios sobre la probable participación de Canché en el delito de sabotaje.